buen día a medida de que el diplomado va avanzando ya se acaba de combinar lo que es módulo 1 entonces se debe de tener las calificaciones finales módulo 1 pero como hago ese proceso ustedes pueden ver que ahora aparece una nueva ventana aquí con una pequeña información aquí pueden ver el código de computador corresponde el nombre del grupo y donde dice nota aquí donde está pendiente dice sin publicar aunque usted tenga todas las calificaciones ya calificados a todas las naciones a tener calificadas esa nota la debe de publicar pero antes de publicar esa nota se debe de dirigir a lo que el módulo o el grupo que ustedes vayan a publicar se van a la parte de calificaciones aquí verifican que todos los participantes tengan su nota final y si todos los participantes tienen su nota finales todo está en orden entonces procedo a venir a intrusión que dice calificaciones aquí seleccionó el grupo del cual voy a publicar el botón que dice editar en este botón que dice editar aquí veo la equivalencia que sacó cada quien o sea está de la a a la efe y una de 90 a 100 una vez de 80 89 con las 6 de 70 a 79 así entonces hay alguna persona que se provoque tiene una ley tiene una efe aquí llevo de colocar un comentario por esa persona solamente en caso de que esa persona haga reprobado ese módulo se coloca un pequeño comentario indicando por qué motivo esa persona acaba de repobar pero en este caso en este módulo como no hayas reprobado no debo de colocar ningún tipo de comentario en la parte de aquí abajo debo de colocar lo que es la fecha de inicio o sea aquí coloco que fue lunes 16 y la fecha de finalizar como éste finalizó el sábado 18 de febrero luego de eso el botón que dice digital y automáticamente pueden ver que ya la página se encuentra un poco cargando y las calificaciones se van registrando y ya todo esto participante le va a parecer lo que es su nota final con la equivalencia en la parte de adelante cuando ingrese a dicho módulo o sea cuando ingrese a la plataforma está de un tiempecito aquí procesando la información eso es normal que está en ese tiempo sólo por la velocidad de internet si no es que está registrando la calificación de cada uno de los participantes como pueden ver cuando el proceso termine dice registrar notas registradas recuerde que deben de enviar de enviar la final a su coordinador o sea esto que está diciendo que la nota fuente registrada y que se la deben de ver firmar a su coordinador se hace de la siguiente manera mire aquí ya me sale que tengo 30 estudiantes aprobados porque nadie se me quedó entonces en esta pequeña parte que dice imprimir yo lo que va a dar clic esto lo deben de imprimir aquí sale el módulo sale el grupo sale el nombre profesor y salen todos los participantes con la nota que sacaron la equivalencia entonces la parte de aquí abajo ustedes deben de firmarlo como facilitador y debe de colocar la fecha y esto se le envía a la secretaria o el coordinador se debe de tener de forma física por el motivo de que la firma debe de ser original no puede ser algo de cambiado porque este reporte ya al final se va a enviar a lo que es inforosa y de esa manera de cada grupo ustedes van registrando cada uno de los cambios que van a hacer pero por tal motivo si ustedes a un participante le facturó corregir alguna asignación y desean modificar esa nota también lo puedo hacer o sea yo lo que debo de entrar en el grupo vengo a calificaciones busco cuál es la actividad que voy a modificar o sea en este caso puedo elegir esta persona si es la actividad de la configuración de la foto de persona o sea en este caso puedo elegir esta persona yo le doy clic modificó lo que esa pequeña actividad modificó lo que esa actividad automáticamente automáticamente yo realice esa modificación yo tendría que nuevamente venir a la sección del módulo y volver a enviar lo que es la calificación o sea que se pueden volver a enviar y doy clic aquí a la parte que dice editar aquí me salen aquí me salen todo lo que yo he llenado aquí le daría el botón se agitar nuevamente y luego de eso pasaría a imprimir lo que son lo que es el porte final y se debe de volver a firmar y se debe de volver a enviar al coordinador bueno todo dentro yo así lo que es esa nada